Es para mí motivo de orgullo representar a los más de 1.500 funcionarios que conforman la Autoridad Marítima de Colombia y conmemorar juntos estos 70 años de historia, sirviendo con rigurosidad y amor por Colombia. Como Director General Marítimo les extiendo una cordial invitación para participar en el Foro de Economía Marítima Camino al Desarrollo Social y Sostenible. Este es uno de los espacios que se han propiciado en el marco de la celebración de la entidad y junto al diario La República los esperamos el próximo 29 de noviembre en el Hotel Marriott de la Ciudad de Bogotá. Estaremos compartiendo con un grupo de expertos panelistas ideas que enriquezcan la promoción del sector marítimo, así como la necesidad de visibilizar el potencial de la economía marítima y su impacto en el bienestar económico, social y sostenible del país.